Gracias, Yanni. Tenemos que hablar de Loan, ¿no? Porque Loan continúa desaparecido, lamentablemente seguimos sin saber dónde está o qué pasó con él y se sigue reclamando su aparición. Si me permitís, quiero decir una cosa dentro de las tantas que escuché a lo largo de todos estos 60 y... 60 y pico de días, ¿no? Ya perdimos la cuenta, cuántos son. Sí, es un segundo nada más. No, lo que quería decir es que alguien dijo esta semana de que podía tratarse de un disparo fallido de uno de los comensales que en su intento de cazar, no sé, una lagartija o no sé qué cosa del campo, salió con la escopeta, empezó a tirar tiro para todos lados y uno de los disparos impactó en el nene. De todo lo que se ha dicho a lo largo de los 60 días, me parece la versión más verosímil. A mí, ¿eh? A mí. Lo que pasó esta semana fue que declaró Kodassi. Es una declaración bastante importante y con Kodassi habló nuestra compañera Mariela López Brown y le contó esto. A ver. ¿Usted le cree a la Udelina? Bueno, la verdad que estoy 100% convencido de la hipótesis del accidente, pero antes, por ahí, de entrar de lleno y explayarme más, hago esta aclaración y no me canso de decir que es una hipótesis más de las 7, 8 o 9 hipótesis que se manejan dentro del expediente. ¿Qué quiere decir eso? Que porque lo diga yo o porque afirme y dé mi fundamento no quiere decir que sea la verdad, que yo tenga la razón. Yo estoy convencido en un 100% que sucedió un accidente, estoy convencido en un 100% que este caso de trata no tiene absolutamente nada, no veo ninguna evidencia o prueba que dé cuenta de ello, y para lo cual te puedo dar algunos fundamentos que están... La otra afirmación que suelo escuchar es, el abogado miente o está mintiendo con respecto a la hipótesis del accidente. Y bueno, yo en realidad no miento, sino solamente hago cita de las distintas evidencias que están dentro del expediente y que se fueron manejando, como ser el caso de la prueba más contundente, si se quiere, en el andamiaje de esta hipótesis, que es la prueba genética, la prueba de ADN. Surge una deformación de chapa patente, un arañón en el guardabarro, y el cárter, o sea, no el cárter, sino el chapón de abajo, que son de material plástico, tenía como un golpe. Y apareció una mancha de coloración rojiza, que luego de los análisis dio cuenta que era de sangre de un ser humano y de sexo masculino. Nadie en su sano juicio anda con un adulto con sangre humana, y si no es de LOAN, ¿de quién es? Bueno, tomemos contacto con ella, que hizo la nota, con Mariela López Brown, que sigue trabajando allí en la provincia de Corrientes. María, te escuchamos para actualizar un poco todo a esta hora del día de hoy. ¿Cómo estás? Lu, Néstor, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, ahí estaba escuchando atentamente esta nota que hicimos en la jornada de ayer con José Fernández Codazzi. Recordemos que fue el abogado defensor de la Udelina por un tiempo, hasta que, bueno, todo se precipitó cuando finalmente cambia por Chirivín, y da una versión absolutamente contraria de la que dijo en aquel viaje cuando denunció que la estaban amenazando en Corrientes Capital. Aquí él plantea, como una hipótesis firme, y como la más firme hasta aquí, la posibilidad del accidente. Y lo que hace es enumerar una serie de indicios que hay hasta acá, que dan cuenta de que ellos participaron de ese almuerzo, que tomaron alcohol, que salieron borrachos, que ahí saliendo de la casa de Catalina doblan en la primera curva y no lo ven a Loan porque él caminaba por ahí y lo atropellan. Y por eso después marca lo del ADN dentro del guardabarro. Es una pequeña muestra que dio positivo de sangre humana y de sexo masculino, pero que todavía no sabemos si es de Loan o no, porque ese cotejo no está, al menos ese resultado. Y también hace mención a la prueba odorífica de los perros, tanto en la Ranger blanca como en el auto, en el 4K. Por eso él afirma que el accidente existió y lo plantea como la hipótesis más fuerte por esa serie de indicios que hay, más allá de que falte esa prueba que sería contundente. Bueno, le cree absolutamente, por eso después sigue la conversación, hacemos hincapié en esto, que todavía no está ese resultado, y le preguntamos una serie de cosas que también nos generan duda respecto de por qué él decide, en vez de venir al fuero federal donde correspondía, ir a un lugar que no corresponde, y él dice allí que está absolutamente seguro que hizo lo correcto, toda la explicación, que a medida que va pasando el tiempo... Si te parece, vamos a escuchar, ahora, ¿cómo sigue la entrevista con el abogado? Lo que yo me doy cuenta es que al cambiar de abogado, ella, la nueva colega, o en realidad una mujer, trazó otra estrategia defensiva totalmente, o sea, agarró y viró para el otro lado, como que inclinándose quizás para una teoría, digo, quizás para una teoría de la trata o para tal... Entonces yo me doy cuenta hoy con el tiempo, con el diario del día después, que es más leve en cuanto a la condena que podría llegar a sufrir la Odelina por un falso testimonio, que es una pena chiquitita, que una posible condena de perpetua por el artículo 80, inciso 6, que es el homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas. Entonces, me preguntás hoy a la distancia, me decís, ¿por qué cambió? Y porque la abogada, quizás, quizás con una estrategia defensiva, le dijo, mirá, a nosotros nos conviene que vos digas que declaraste falsamente que es una condena chiquitita... Sí, pero eso lo ensucia a usted, porque dice que usted es el que le ofreció el dinero, la casa y demás. Y bueno, por eso, también se lo dije a algunos medios, es, ¿le creemos todo o no le creemos nada? Pero no le creamos a media, porque si no, vos, vos o no vos, en realidad, sino algunos medios que les conviene, le dicen, ah, y lo de la casa, lo del auto, de la moto, y la amenaza, es cierto, pero todo lo del accidente, y el tema que no olvidemos es, el tema que plantó la zapatilla, eso es falso. Entonces, ¿le creemos solo a este pedacito? No, ¿le creemos todo o no le creemos nada? Claro, ahí está. Es como un poco volvió para atrás, Codazzi, ¿no? Como retomando esto que había planteado en una oportunidad la Odelina, por lo cual después dijo que era falso testimonio. Él está planteando esta estrategia de, bueno, ¿era mejor para ella plantearlo como falso testimonio? Claro, él lo que dice, conmigo dijo la verdad, pero ahora con la abogada que lo defiende, miente, porque le conviene, es una estrategia de la abogada para tener una pena menor respecto de lo que podría llegar a pasar en el momento que se vaya a juicio oral. Bueno, habrá que ver, pero hay otra parte donde, que me parece que no es menor, porque no solamente él en la entrevista que hicimos ayer, sino también la abogada que lo representa a él, con quien estuvo en Buenos Aires haciendo una especie de raíz en distintos medios. Ellos aseguran, y particularmente la abogada, él no tanto, él lo da a entender que la familia lo sabe, que hubo una reunión donde participaron gran parte de la familia, la abuela, el padre, los hermanos mayores, Macarena, la hija de la Odelina y la Odelina, y que todos saben particularmente del accidente, y que a esta altura lo que están haciendo es especulando con esto y lucrando con esto. Recordemos que la familia, a partir de las donaciones que hizo la gente con amor en torno a la búsqueda de LOAN, ha aportado muchísimo dinero, han recaudado millones, lo hemos comentado en programas anteriores. Bueno, eso es lo que dice la abogada de Codazzi. ¿Y cuántos millones recaudaron? Pero pacientemente que hubo una reunión, 190, entre 170 y 190 millones de pesos. Mirá. Maríe, muy buena la entrevista, y si te parece, quédate con nosotros, que escuchamos una partecita más de lo que fue este diálogo con Codazzi. A ver. ¿Usted cree que el resto de la familia está al tanto de este accidente y que están callando? Mira, yo tengo que ser muy cuidadoso en ese aspecto, pero sí te puedo decir que en una de las reuniones que yo estaba con la madre, la hija, escuché que le había dicho algo así como, no te olvide contarle la reunión familiar que tuvimos. Fue una afirmación que ella hizo, fue lo que ahora te estoy contando. Entonces, ¿Usted supone que sí? Yo no puedo aseverar con certeza eso, pero sí la escuché, y lo que yo puedo interpretar es lo mismo que vos podés interpretar, que aparentemente hubo una reunión, ¿quiénes participaron? No sé, el tono fue reunión familiar, y bueno, quedó ahí, en ese momento tampoco me pareció de importancia, pero bueno, se ve que algo de eso pudo haber habido. Mariela, a título de conclusión, quisiera que nos dijeras, digamos, cómo puede hacer la justicia para tratar de sacar algún tipo de conclusión respecto de un pacto de silencio que vos estás planteando como hipótesis que existe, y, bueno, una verdad que no aparece. Sí, no lo planteo yo, lo plantea el doctor Kodasi, y lo plantea su abogada, quien lo representa, la doctora Burgos. Es una de las posibilidades que se barajó, y que por supuesto está en el marco de la investigación de la justicia federal, pero no es la única, y de hecho, si fuera tan así, no estaría en este fuero. Si la justicia tuviera la certeza de que fue un accidente, ya hubiese pasado a la justicia provincial, porque no es un delito federal. Eso como primera medida. Y después, si uno evalúa la cantidad de testimonios que se hicieron aquí, desde que lo tomó la justicia, particularmente digo, la jueza Cristina Posterpenso, cuando toma la instrucción que fue a partir del 15 de julio, hasta la fecha, que ya ha pasado más de un mes, 80 testimoniales, donde han venido absolutamente todos, donde la semana que viene van a continuar, lo que te muestra que el camino que está tomando es otro, que tiene mucho más que ver con el secuestro, el ocultamiento, y con algún otro delito que tiene más que ver con un delito de criminalidad organizada. Por eso digo, es una de las hipótesis que no se descarta, pero no es la segura, digamos. Todavía no está confirmado que eso sea así. Lo plantean ellos. Gracias, Mariela. Muy amable.